¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Vivo y Sergi! ¡Estil John King! ¡Los dos quieren estar en la final! ¡Felicidad de Pequincote! ¡Primera ronda para Sergi! ¡Oh, oh! ¡Nice! ¡Ah! ¡Vivo y Sergi! ¡Viene duro, viene duro! ¡Vamos con la primera para Sergi Feo! ¡Que llegue a Johnny Fox en la fiesta! ¡Seventing Generation! ¡Ay! ¡Aquí viene la segunda ronda para Sergi! ¡BJ Tento en los platos! ¡Come on, Sergi! ¡Come on! ¡Aquí viene la segunda ronda para Sergi Feo! ¡Vamos con la primera 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 ronda para Sergi Feo! ¡A la respuesta es Johnny Cole! ¡Ajá! ¡A el público que va a la final! ¡Ajá! ¡Última salida para Sergi! ¡Última para Sergi! ¡Raquí, a la broma de Raquel! ¡Ajá! ¡Viva Sergi! ¡Viva Sergi! ¡Viva Sergi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡La última para Johnny Cole! ¡Vamos Johnny! ¡Es la última! ¡Úntica para mí! ¡Viva Sergi que hay en la ventana! ¡A gente! ¡A justa! ¡Sí! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Qué fuerte aplauso! ¡Buen aplauso para los finalistas!